Tenemos ya el resultado de un laboratorio que señaló que un medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada. Agua prácticamente destilada. Agua prácticamente destilada. Esto nos parece realmente un pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños.